La Municipalidad Provincial de Cánchez viene realizando diferentes operativos a mototaxistas informales para el buen ordenamiento vehicular y de esta manera brindar mayor seguridad a los ciudadanos de Siguani. Los conductores no tienen la licencia correspondiente y hay varias unidades vehiculares que están en mal estado y también se les va a poner por ese motivo. El uso de lunas polarizadas, oscurecidas es totalmente prohibido, motivo por el cual habiendo muchos asaltos, muchas violaciones a las menores, a las mujeres sobre todo en este caso, porque estas unidades no quieren hacer el cambio respectivo y están siendo utilizadas por agentes delincuencial. Cada vez que realizamos un operativo de este tipo contamos con el apoyo de la policía al cual agradecemos, también estamos con la presencia de los serenazgos de la Municipalidad y con la cual se puede llevar a cabo un buen operativo. Lo que yo quiero aprovechar la oportunidad que me hace es para llamar la atención a las personas que tienen este tipo de unidades vehiculares que se formalicen en estos días, que traten de formalizarse, que traten de arreglar sus unidades vehiculares para que no tengan ningún inconveniente de tipo legal o económico. Eso depende de la asociación, básicamente la asociación está cobrando creo en este momento 100 soles por el tema de inscribirse a su asociación. De ahí logró esto, me dio trámite a la Municipalidad de presentar copias de su documentación, fotocopias de su tarjeta, todo eso. Si todos los conductores nos presentan toda la documentación respectiva, lo máximo demora una semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!